No, ya me voy a parar muy duro, mano, me voy a parar muy duro, pa Me voy a parar demasiado duro, mano Un seguro después Motiven, motiven, motiven en esta partida, mano, motiven Me voy a parar muy duro, mano Me voy a parar demasiado duro No, una escopeta de mierda, mano Puta escopeta de mierda, parce Ah, mano, es que no es muy de malas cuando encuentro un piro de escopetero, mano Ganoso de caer encima de esa doble vento, hermano Y cruzar ese piro con doble vento, hermano Hacia lo mal hecho, gonorrea Mano, voy a dar un pdp con esta basura, mano Malparido estrenaipero de mierda O sea, me haces estrenaipin y caes por allá en la mierda ¿Por qué no caes en la puta casa, basura? Aceptame la solicitud, mierda Eliminate que te voy a partir ese culo en tres mil pedazos Basura y cueputa Eliminate que ya te mandé la solicitud ¿Pero cuál es tu emotiza? ¿Cuál es tu gran t*** emotiza? Eliminate que te voy a partir ese culo en tres Eliminate, mierda Gerson, hijo de pdp, mano Eso, eso, hijo de pdp Lo va a partir, lo va a dar muy duro, mano Te voy a pegar una follada Llegó el momento de los clips, mano Llegó el momento de los clips, parce Lo voy a jugar con habilidades de pdp, mano No lo voy a jugar rato Basura de mierda, mano Me lo voy a fumar, weón Se lo juro, mano Tienda competitiva Moneda ilimitada Municiones ilimitadas 500 de vida Y ya Mano, me lo voy a fumar, mano Me lo voy a fumar esa basura, mano Cúrate, mierda Cúrate, pues Deja, eso me sabe que me lo fumo Es un bot, mano Es que es un bot Es un bot de mierda, mano Me lo voy a fumar muy fácil Me lo voy a fumar así como Manolo, se fumó el primer palestras aquí en Medellín, mano Facilito Estoy agarrando señal, carnal Es muy fácil, mano Es demasiado fácil, carnal Un pdp, este bot Es muy bot, mano Es que es muy bot O sea, le quiero sacar un clip Pero como que no lo hago Y me toca sacar la P90 y humillarlo Gente, ¿qué prefieren? ¿Clip o 7-0? Porque si lo juego 7-0 Lo juego en serio, no, mano Y no le saco clip O bueno, posiblemente sí Pero no me concentro en sacar del clip ¿Qué prefieren? ¿7-0 o clip? Clipsazo Ahí ¿Cómo no se lo pego, mano? Es demasiado bot, mano Mano Mano, es que es muy básico Jugar contra alguien así, mano O sea, es como que Le va a sacar clip, mano Se lo juro que le va a sacar clip Necesito equipamiento Necesito equipamiento Necesito equipamiento Que se fue pa' aquí a este perro Y fue puta, mano Este clip ha dedicado a toda la guerrilla Te decía, mano Que no me quiere ver jugar mi fire Ay, parce Cuando estuvo agachado Como no se lo pegue en la c... Ay, lo hubiera matado a USP, mano Le va a sacar a este clip A toda la banda, mano Me la deja repisar ese bot, mano ¿Qué fue puta botzote, mano? ¡Puja madre, mano! ¡Sampa, hijo de puja! Mano, que humillación, bro ¡Dios! Ya no le voy a jugar más con el AWM Es necesario, mano Ya no le voy a sacar más clip Me estaba esperando aquí, rata de mier... Me caí Casi se lo pegó en ese cráneo, mano Lo va a sacar un clip con dos tiros Un clipsito con dos tiros, mano Se lo va a sacar Pero le estoy jugando... Le estoy jugando, mejor dicho A sacarle un clipsito en el pico, mano Ya le sacamos el del AWM Le voy a dar con dos tiros, weón Se piró si se esconde, mano Velo, ¿Dónde está ese perro? Ni con Scar, mano, pega No, yo con escopeta si no sé jugar, hermano Ya, 7-3 7-3, 7-3 lo voy a dejar, hermano Eres un manco como Jair 17 7-4, 7-3 lo voy a dejar, hermano Me estoy trabando Eso es un puto bot de mierda Mano, como me estoy dejando Desde que le saqué a esa mierda Me estoy jugando como un bot, mano No, ya No, ya lo he activado, mano Que me putas perón No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero, me multiplico Es que eso es una humillación completa Y lo voy a terminar con clip Este clip ahí que va a toda la banda A toda la people A toda la muchachada, mano ¿Dónde estás, puta? ¿Dónde estás, puta? ¿Dónde estás, puta? Mano, este marido Yo no había visto un personaje más pibido que este Mano, este marido Me está jugando es Mejor dicho, a pisarlo, mano Yo gané de sacarle un clip Mano, ya lo humillé de toda la forma Lo voy a dejar 7-5 Este va por el 2, mi mano Soy una persona bacana No dejo a nadie 7-0 Soy humilde Dejo que queda 5 Por el 2, mi Dios Uy, el pacho lo tengo muy reventado Mano Está curando con pura hoguera ¿Qué mierda? Nah De una hoguera Nah, qué bot, weón ¿Quién se mete a esa casa a encerrarse, mano? ¿Qué manca tan idiota, weón? La peor humillación de la historia El último punto No tuve necesidad de matarlo Lo mató la zona, weón Ahora viene la mejor parte Ahora sí viene lo chido Ey, bot, perro, hijueputa Estrena y perro de mierda Sos una puta basura Te humillé Te saqué clip Te maté con un USP Sos una mierda Perro y hueputa Manco de mierda Hijo de puta Bot, bot y hueputa Y te voy a eliminar de mis amigos Basura asquerosa No vuelvas a jugar Free Fire Y la gran puta de su hermana Una vez me mamó el culo ¿Qué? ¿Qué? Ey, vente subsitas por esa Por ese tiro con emote que pegué, mano Vente subsitas ahí, pues Hámbrete, sí